Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina, parlates en la vereda, sonando una cumbia villera. Villa Jardín, Lanús Oeste. Hemos perdido casi 30 años, no sé, yo digo tirado a la basura. Antes estaba el respeto, hoy no hay respeto. Esta es Mi Villa con Julio Bazán, sábado 16 horas por TV.